Mi papito nos toca y nos hace cosas que nos duelen. Ya no quiero, ya no quiero que mi papito me toque. Eres un monstruo. Arcelia ya me dijo lo que le hiciste, que abusaste de ella. Arcelia, lo que siempre te parecieron sueños, que no comprendías, que hasta sentías que eran sueños rotos, no son más que los recuerdos de lo que viviste. No estoy muy segura, doctora, pero creo que debí de tener no más de cinco años cuando mi tío abusó de mí. Una niña de cinco o cuatro años no sabe a ciencia cierta lo que le está ocurriendo. Solo sabe que siente un gran dolor. Y es cuando viene el bloqueo. Ese bloqueo desapareció paulatinamente en el momento en que te sentiste al acecho nuevamente de tu victimario. Cuando te fuiste a vivir con tu tío y te miró de esa manera, que tu mente conectó inmediatamente con el pasado y lo reconociste en tus recuerdos. Y cuando vi el anillo, ese anillo que se me aparecí en mis sueños, bueno, realmente en mis recuerdos, fue cuando yo no tuve duda, doctora. No le estoy mintiendo, se lo juro. Mi tío me violó, se lo juro. Me siento muy angustiada por lo que Arcelia... lo que usted ya sabe. Porque por una parte, Arcelia es mi hija y yo la amo y la quiero apoyar. Pero por otra parte, es mi hermano. Y también lo amo, no sé. Es natural que se sienta en medio de una encrucijada, señora. Si la simple idea del abuso sexual a nuestros niños nos parece aberrante, más nos negamos a creerlo cuando puede venir de alguien que amamos. Desafortunadamente, muchos de los casos de violación infantil son llevados a cabo por la gente más cercana, justamente porque se valen de la confianza y del amor para cometer el abuso. Entonces, doctora, ¿me está diciendo que mi hija está diciendo la verdad? A mí me parece que sí, señora. Que su hija no está mintiendo. Arcelia sí vivió un episodio de abuso por parte de su hermano. ¡Ya voy! ¡Permítame! ¡Voy! Vengo a ver a Alfredo. ¿Dónde está? Los patrones no están, señora Dorotea. Salieron. Pero me dejaron a las niñas. No deben de tardar. Si quiere, puede subir. Están en la recámara de Josefita. Gracias, Karina. ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Vine a saludarlas antes que lleguen sus papás. Estamos bien, tía. ¿Y tú? ¿Ya te aliviaste del coronavirus? Ya, Josefita, ya. Me hice una prueba hace unos días y ya no tengo COVID, pero me sigo cuidando, ¿eh? Porque la pandemia todavía no termina. nosotras ya queremos que se acabe para que podamos volver a la escuela. Pues, yo pensaba que ustedes eran las más felices de quedarse aquí en la casa y estudiar por internet. No, tía. Cuando íbamos a la escuela, por lo menos ese tiempo no estábamos con mi papá. ¿Por qué, Josefita? ¿Por qué no quieren estar con su papá? ¿Anita? Anita. Chiquita, díganme la verdad. Confíen en mí, yo las quiero mucho. ¿Por qué no quieren estar con su papá? Es que mi papito nos toca y nos hace cosas que nos duelen. Ya no quiero, ya no quiero que mi papito me toque. No, 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 no puede ser, no. No. Por favor, tía, no le voy a dar a decir a mi papito que te dijimos. Chiquita. Dijo que nos iba a matar a mi mamita y a nosotras, tenemos nuestro secreto. No, chiquitas. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo las voy a ayudar, van a ver. Yo las voy a ayudar. Te dije que las ofertas estaban mejor en la otra tienda. Ay, no, pero de todas formas nos quedaba muy lejos. ¿Y Romana? No sabía que estabas aquí. ¡Eres un monstruo! ¡Arcelia ya me dijo lo que le hiciste, que abusaste de ella! Hermana, escucha. A la que deberías de cachetear así es a la mentirosa de tu hija. A ver si le sacas esas ideas locas de la cabeza. Liliana, Liliana, por favor. Sé que es difícil de aceptar, yo también me negaba. Estaba en conflicto, pero por favor, tenemos que aceptar la verdad. La verdad es que tu hija es una malagradecida, pero ya veo que tiene de quién heredarlo. Tú estás haciendo lo mismo con Alfredo. Él siempre te ha apoyado. Te apoyó cuando tenías COVID. Alfredo viola a tus hijas. ¿Qué? Estás loca. Dropea basta. Tus hijas me lo dijeron. Están allá arriba desconsoladas llorando porque su papá las toca. Les hace cosas malas. Entiendo que no le quieras creer a Arcelia, pero estamos hablando de tus hijas. Liliana, por favor, créeles. Son tus hijas. Una vez desahogadas todas las evidencias y escuchado todos los testimonios aunados a los resultados de las pruebas realizadas por el médico legista a las menores Ana y Josefa Elizalde Ríos, y las pruebas psicológicas aplicadas a la menor Arcelia Gómez Elizalde se le encuentra al implicado Alfredo Elizalde Monroy culpable del delito de abuso sexual a menores y se le condena a 18 años de prisión. No logré convencer a mis primas para que salieran del cuarto, aunque les dije que mi tío ya estaba en la cárcel y que ya no les iba a lastimar de nuevo. Y ya siguen con miedo. La psicóloga dice que todavía es muy pronto para que la terapia que está tomando tenga efecto, pero yo no voy a dejar de llevar a mis niñas hasta que sanen sus emociones. No puedo creer que mi hijo haya sido capaz de dañar a mis nietas, a sus propias hijas. Para ninguna de nosotras ha sido fácil aceptarlo mamá, pero tenemos que vencer el dolor y así hagamos lo que sea lo mejor para las niñas. Hija, yo te mandé a vivir con tu tío Alfredo pensando que te salvaguardaba y en realidad corrías un grave peligro. Mi tío Alfredo se la pasaba tocándome, insinuándose, buscando la oportunidad para aprovecharse a través de mí. Pero gracias a que me apoyaste, aunque no estabas del todo convencida, fue que supimos lo que le pasó a mis primas, después de que se supo la verdad de lo que a mí me hizo. Te amo, hija, y juntas con tus primas, tus tías, tu abuela, vamos a salir adelante de esta dura experiencia. Muchas personas vivimos una situación de abuso familiar y esta pandemia ha puesto en descubierto muchas de ellas. Porque las órdenes de aislamiento y la protección a un posible contagio han obligado a que algunas víctimas vivamos encerradas con nuestros abusadores, provocando que el abuso sexual se incremente. Por eso necesitamos que nuestros papás tengan en mente que, desde antes, durante y después de la pandemia, deben de estar al pendiente de nosotros, sus hijos. Nunca dejarnos solos con nadie. Así se trata de un familiar. Gracias. 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 Gracias.